Si me tuviera que definir por algo, me definiría por la frase de me apasiona aprender, me gusta aprender de todo, me gusta aprender estadística, me gusta aprender tecnología, me gusta aprender cualquier cosa, en cualquier ámbito, en cualquier materia. He colaborado con investigadores prácticamente de todos los campos, en salud, en agricultura, en química, en antropología, en psicología y me gusta, me gusta escuchar a la gente y creo que aprendemos mucho a escucharla. Bueno, pues como os decía, ¿cómo planteaba yo un taller? En primer lugar, todo lo que se me ocurría era qué es lo que no puedo hacer en una hora, no puedo hacer estadística en una hora. Eso lo tenía clarísimo. Y qué es lo que sí que puedo hacer, pues podemos dar un repaso y recordar esos principios básicos de investigación que pasan por ese camino que seguimos todos de cómo empiezo a investigar, cómo voy a planificar toda mi investigación y diseñar todo mi estudio con el fin de mostrar y demostrar aquello que pretendo resolver y además visualizando, visualizando aquellos hallazgos y aquellos datos que yo consigo. La parte de demostrar, obviamente, ya no cabía. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? No cabía en una hora. Vamos a hablar un poquito de esos tres puntos, ¿de acuerdo? Y la parte de demostrar, bueno, pues al año que viene, en el próximo congreso, explicaremos alguna cosa más. Y en el cómo empezamos a investigar, pues pasa por la pregunta 1. La pregunta 1 es tengo un problema. Tengo un problema. Y, bueno, pues a partir de ese problema me planteo una serie de cuestiones a las que busco respuesta, busco una serie de explicaciones. Entonces, que además resulta que si yo a esas explicaciones les quiero dar el sello de garantía de calidad de la investigación científica, generalmente tengo que pasar por la estadística, porque tengo que pasar por recopilar información y demostrar con toda la información que yo haya conseguido recopilar, pues demostrar aquellas cuestiones que me he planteado en un principio para explicar cómo funcionan los fenómenos que estoy estudiando. De acuerdo. La investigación científica, y esto es la rueda que siempre nos presentan cuando empezamos a trabajar, pues parte de un problema. A partir de ese problema el investigador plantea una serie de objetivos, los objetivos generales, de qué es lo que quiero. Bueno, pues vagamente quiero investigar, yo qué sé, la formación, cómo está funcionando la formación online en esta época de pandemia. A partir de ese objetivo general planteo unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos me van a dar más pistas de cómo oriento mi investigación, de qué cuestiones concretas quiero responder. En base a esas cuestiones concretas que quiero responder, se me ocurrirá qué es lo que tengo que medir para responderlas. Y a continuación viene la siguiente pregunta del cómo y cuánto tengo que medir. ¿Cómo voy a medir todo eso? ¿Cuánto lo voy a medir? ¿Con qué frecuencia voy a observar? ¿Voy a recabar información? Hay otra parte que viene imprescindiblemente pegada a la medición, que es la recopilación de información. Y no es obvio, no es obvio en absoluto. Cuando tenemos que hacer acopio de mucha información, tenemos que haber pensado mucho previamente el cómo vamos a guardar toda esa información, el cómo la vamos a ir organizando con el fin de que luego me resulte cómodo el análisis. Porque es lo que viene a continuación. En ese análisis lo primero que haré será tratar de visualizar y explorar los datos. para a continuación realizar todos los análisis estadísticos ya serios con los que dé respuesta a las preguntas, a esos objetivos que he planteado. Cuanto más concreto sea en los objetivos específicos que voy a plantear en mi estudio, más fácil será todo el proceso. ¿De acuerdo? Yo lo repito muchas veces a mis estudiantes, ante un simple informe estadístico, piensa mucho cuáles son los objetivos específicos, cuáles son las preguntas concretas que tú quieres contestar. Porque eso te va a dar muchas pistas de lo que tienes que hacer a continuación. ¿De acuerdo? Si no somos capaces de perder tiempo, bastante tiempo en reflexionar y ajustar bien todos esos objetivos específicos, todas esas cuestiones, nos va a resultar muy tediosa, muy farragosa, muy liada en la investigación que intentemos abordar a continuación. Si los definimos muy bien, el proceso va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues sabiendo qué es la investigación, sí que pensamos en varios tipos de estudios. La primera gran clasificación que tenemos de estudios de investigación son los observacionales y los experimentales. Y todos ellos comparten características comunes, como son la existencia de incertidumbre. Yo no sé cuál es la respuesta a las preguntas que he planteado, a esas cuestiones iniciales que me he planteado sobre el problema que tenía. Hay incertidumbre. Voy a tratar de reducir esa incertidumbre. Reducirla en una población que tiene una serie de unidades que yo tendré que observar. ¿Cómo voy a observar? ¿Cómo voy a observar todas esas unidades? Porque posiblemente no pueda observar, la mayoría de las veces no pueda observar todas las unidades. ¿Cómo voy a hacer ese proceso de observación con el fin de recabar información útil que me permita realizar las comparaciones que necesito realizar? Si yo quiero comparar cómo está funcionando, el ejemplo que comentábamos antes, cómo está funcionando la docencia online en Alicante y cómo está funcionando en Valencia, pues obviamente tendré que coger gente en Alicante y gente en Valencia, porque el objetivo será comparar en esta universidad y en otra universidad. Esas comparaciones las tendré que hacer en base a la información para luego explicar si efectivamente ha habido alguna variación o la docencia online ha sido homogénea o la aceptación ha sido homogénea, etc. La validación viene a continuación. Es absolutamente imprescindible el tener muy precisas cuáles son las herramientas de análisis que voy a utilizar y en las herramientas de análisis se están incluyendo herramientas de diseño que me garantizan que todos los datos que estoy utilizando van a representar bien a la población y van a responder eficientemente a las cuestiones que he planteado. Y por lo tanto validan los resultados que obtengo sobre una muestra y me permiten en consecuencia extrapolar a la población completa que yo plantee en un primer momento. Hay dos cuestiones adicionales, dos cuestiones que no nos gustan, no nos gustan nada cuando estamos investigando, lo estamos recogiendo datos y es la variación y el error, porque todo lo que hemos dicho hasta este momento son elementos básicos a tener en cuenta. Pero hay dos amigos que no nos gustan demasiado, que son la variación y el error y que nos generan ruido, nos generan ruido y no nos van a permitir enfocar bien la población o enfocar de forma muy precisa a la población. Siempre va a haber un error de medición cuando estemos midiendo y siempre va a haber variación en las poblaciones cuando estemos muestreando, cuando estemos tomando observaciones de una población heterogénea. ¿De acuerdo? Cuando nos metemos ya en características específicas de los estudios observacionales y experimentales, bueno, pues los que estáis quizás más en ramas de humanidades y sociales, algunos quizás estéis más familiarizados con estudios observacionales en los que observáis un trocito de realidad y la observáis como viene, porque hay poca posibilidad de maniobra a la hora de decir es que quiero cuatro personajes de estas características, cinco de estas otras características y ocho de estas otras características. La de la asignación a los tratamientos no suele ser tan común y tan fácil de realizar en estudios observacionales como los experimentales. Y por otro lado, cuando observamos la realidad, pues que puede ser que haya una serie de condicionantes que tengamos medio claros en la cabeza que puedan estar afectando a nuestro fenómeno, pues la docencia online, de que puede haber dependido en la universidad, pues de los profesores, de cómo lo han impartido, la formación de los profesores, de las herramientas tecnológicas de las que disponían, de las herramientas tecnológicas e infraestructuras que tenía el estudiante, pero se nos pueden estar escapando otros mecanismos, otros condicionantes que no tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? En los estudios experimentales, por el contrario, intentamos controlar al máximo. Veamos que tampoco me comprometería a decir que en los experimentales controlas absolutamente todo y en las observaciones no controlas absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero en los experimentales sí que tienes más control de los tratamientos, tienes una serie de pruebas concretas a realizar. Si experimentas en laboratorios, puedes controlar las condiciones experimentales. Cuando experimentas, por ejemplo, en el campo con un fertilizante nuevo, tienes menos control de, por ejemplo, efectos meteorológicos, atmosféricos, etc. ¿De acuerdo? Pero sí que podemos controlar más la dosis de fertilizante que yo voy a utilizar. Es esta, esta y esta. ¿De acuerdo? Yo estoy controlando cuánta dosis administro. Y estoy controlando cuánta humedad le proporciono al suelo. Estoy controlando cuánta luz. Además, lo estoy haciendo en un laboratorio. Ese control de los tratamientos nos va a permitir pues, ahondar mejor en estudiar causalidades. Normalmente en los observacionales, en los estudios observacionales, vamos más a buscar qué cosas están relacionadas con qué. Y en los experimentales, si somos capaces de controlar los tratamientos, vamos a poder ir un poquito más allá y a identificar cuáles son las causas. No solamente relaciones, sino causas. Si yo controlo la temperatura, cuál es el efecto que produce en el crecimiento de la planta. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, como estoy controlando, voy a poder controlar errores. Voy a poder controlar errores. Voy a poder minimizar sesgos con el fin de que, bueno, pues no esté obteniendo unas conclusiones desviadas de cómo es la población o cómo es el efecto des efectivizante. Voy a poder acotar el error y estimar el error más eficazmente. Bien, lo que es el diseño de estudios, ya no el diseño de experimentos, el diseño de estudios, tanto en observacionales como en estudios experimentales, pasa por todo eso que tenéis ahí marcado. Los objetivos nos llevan al qué medir, cómo y cuánto, y a cómo recopilar la información. Toda esa parte es la que yo identifico como lo que es genuinamente el diseño del experimento, el diseño del estudio. ¿De acuerdo? Pasamos a ese diseño y a esa planificación y nos planteamos, si ya enfocamos más hacia los estudios experimentales, los que intervenimos mucho más controlando, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué es necesario un diseño experimental? Y el diseño de un diseño experimental es necesario porque nos va a permitir garantizar la respuesta completa a las cuestiones de interés que estemos planteando. ¿De acuerdo? Si hemos enfocado bien los objetivos y hemos planteado de modo concreto las preguntas que queremos resolver, el diseño lo vamos a hacer en función de esas preguntas que queremos responder y por lo tanto vamos a dar una respuesta íntegra a cada una de ellas. Y además nos va a permitir cuantificar la fiabilidad de las conclusiones nos va a permitir estimar el error. Es aquello a lo que los estadísticos estamos tan acostumbrados. Nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones y siempre va a haber un error asociado. Nos vamos a aproximar a describir la realidad, nos vamos a aproximar a describir una determinada población siempre con un margen de error. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa fiabilidad, ese error que estaremos dando es la medida que utilizamos para decirle al mundo cuánto se puede fiar de lo que les estamos contando, de que eso sea cierto en la población en la que estamos trabajando, en la población que estamos estudiando. Los requisitos para generar un buen diseño experimental pues pasan por evitar el error sistemático. Es como una diana. El ejemplo de la diana a mí me gusta mucho. Cuando tiramos a la diana, si cometiéramos un error sistemático, sistemáticamente, imaginaos, yo tengo un error sistemático que se me va a toda la derecha. Es el típico tirador de diana al que se le van todos los tiros hacia la derecha. Eso es un error sistemático. Siempre se me va hacia la derecha. Ese error sistemático obviamente me está desviando de acertar bien para describir de modo correcto mi población objetivo. Si yo sistemáticamente voy a observar de modo sesgado, mis conclusiones también estarán sesgadas. Luego es imprescindible evitar el error sistemático. Es imprescindible también ser precisos en las mediciones. Cuando hablamos de ser precisos en las mediciones, hablamos de cuál es la discriminación de nuestros aparatos de medida. Lo primero que aparatos de medida estamos utilizando, obviamente. Cuáles son precisión, si están bien calibrados, cuánto me puedo estar equivocando. Hay unos protocolos que están realizados de medida porque si solo mido yo, pero si tengo que medir yo y tienen que medir cuatro más, es importante que todos utilicemos los mismos protocolos de medición. Si voy a utilizar una máquina digital, no es lo mismo que si utilizo el ojo de buen cubero. Pero, ¿de acuerdo? Cuanto más precisas sean mis mediciones, mejor estaré describiendo luego la realidad. Es imprescindible que mis mediciones sean buenas. Si no son buenas, si mis datos no son buenos, ya puedo tiraros a la basura. Ya puedo tiraros a la basura porque lo que vaya a obtener con ellos no será en absoluto fiable. Si ya tengo establecidos unos protocolos de medición estandarizados o tengo todo clarísimo para conseguir unos buenos datos, con esos buenos datos voy a poder estimar el error. Cuantos más datos tenga, mejor. Voy a aproximarme a la población. Si me aproximo mejor a la población, pues tendré menor error en mis estimación. ¿De acuerdo? Es decir, ahí nos metemos en la historia del N. El problema, el problema de todo experimentador. ¿Qué N necesito? Bueno, pues, cuanto más N, menor error. Cuanto más muestra hoja. Mucho mejor. Porque mucho mejor estaré describiendo cómo es la población. Me estaré aproximando mucho más a cómo es la población de verdad. o cómo afecta de verdad un fertilizante al crecimiento de unas plantas. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando pues lleve a cabo una serie de protocolos que me permitan, si la población está seccionada, pues observar en todas esas secciones de la población. Si yo estoy probando el fertilizante con margaritas, con rosas y con amapolas, ¿de acuerdo? Y estoy hablando de toda la población de flores, pues tendré que seccionar, probarlo con las amapolas, probarlo con las margaritas, probarlo con las rosas. Y la siguiente, el siguiente requisito al que nos lleva, obviamente, toda esta serie de cuidados en el proceso de no cometer errores, observar de modo preciso las variables que necesitamos y poder estimar el error, pues nos va a llevar a esa posibilidad de conseguir un índice de fiabilidad, de validez sobre la veracidad de nuestras conclusiones. Cuanto más amplia sea esa validez, pues más valioso será nuestro estudio. Cuestiones básicas que tenemos que tener en la cabeza cuando vamos a diseñar un experimento, lo primero, que ya lo hemos comentado, son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo para mi investigación? Tendré que pensar también en cuáles son los análisis con los que voy a dar respuesta a esas cuestiones, a esos objetivos y tendré que tener en cuenta cuáles son mis recursos. Si yo solo tengo un tiempo limitado y unos recursos económicos limitados y disponibilidad de un laboratorio durante un mes con una serie de infraestructuras limitadas, que es lo que suele ocurrir, pues tendré que amoldarme a eso. No tendré más remedio. Si voy a hacer un estudio sobre lo que decíamos de formación online, efecto de la formación online, bueno, pues tengo acceso a... ¿a qué gente tengo acceso? ¿Puedo acceder a todos los estudiantes de la universidad, a un grupo de estudiantes de la universidad, puedo acceder a otras universidades, voy a poder contar con entrevistadores telefónicos que accederan a más gente? Eso será absolutamente imprescindible. y lo que sí que, bueno, pues es vital es plantear todas esas hipótesis al principio que parten de los objetivos de investigación que hemos planteado. Mis objetivos de investigación pueden ser preguntas, pueden plantearse a modo de hipótesis, pero en cualquier caso tienen que ser muy concretos para permitirme identificar todas las variables que estén involucradas en la investigación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles de ellas van a ser las respuestas? ¿Voy a tener una respuesta solo? ¿Voy a tener varias respuestas? Si yo quiero ver el crecimiento de una planta, el crecimiento de una planta, ¿cómo lo mido? Lo mido en la longitud del tallo, en el ancho de las hojas, en el diámetro de las flores, a veces necesitaré varias respuestas, ¿de acuerdo? Y otras veces solo tendré una respuesta. Si estoy investigando, por ejemplo, pues el efecto de una dieta o de una serie de dietas en el peso o en el índice de grasa corporal, bueno, pues mi variable exclusivamente será el peso o el índice de grasa corporal, ¿de acuerdo? A la vez que identifico las respuestas, tendré que identificar todas aquellas variables que son condicionantes y que pueden estar afectando a las respuestas porque no solo voy a observar respuestas, no solo tengo que observar respuestas, tengo que observar todo aquello que está condicionando a mi respuesta porque lo que pretenderé será buscar cómo afectan a mi respuesta. Una vez tengo identificadas todas esas variables, tendré que decidir qué condiciones tengo que fijar si estoy estudiando lo del fertilizante, bueno, pues el fertilizante, ¿cómo lo voy a fijar? ¿Cuántas dosis? ¿Qué dosis voy a administrar? Luego, ¿cómo voy a observar y cómo voy a medir? Y aunque observar y medir nos pueden parecer veros bastante afines, cuando hablo de observar me refiero a pues con qué frecuencia voy a observar, ¿cómo voy a observarlos? Si voy a observar pues una unidad cada cinco o voy a observar estoy en una fábrica en proceso de producción industrial, por ejemplo, si tengo que hacer un control de calidad, ¿cómo voy a observar? ¿Cara cuánto voy a observar? Voy a observar la fábrica produce tornillos y tengo que cuantificar, tengo que ir revisando de vez en cuando los lotes para cuantificar los tornillos defectuosos, ¿qué es lo que hago? Mido, observo, no mido, observo tornillos, observo lotes porque me los van a ir empaquetando en lotes, en cajitas, tal y como salen al mercado, ¿cómo mido? Viene después, ¿cómo mido el defecto? ¿Qué mido el tornillo? ¿Hago una comparación rápida? ¿De acuerdo? ¿Con qué aparato lo voy a medir? Y a continuación, el cómo guardar la información. Esas tres condiciones que yo he marcado en negrita, el de condiciones fijar, cómo observar y cómo medir, nos lleva a lo que estábamos comentando, de identificar claramente cuáles son los tratamientos que voy a administrar, cuáles son los tratamientos que voy a controlar en cada una de las variables condicionantes. Porque si yo ya he identificado cuáles son mis respuestas y cuáles son mis condicionantes, mi tarea como investigador será afectar esos condicionantes, controlar esos condicionantes y medir cómo están afectando a mi respuesta. ¿De acuerdo? El qué tratamientos considero yo en todos esos condicionantes será clave para poder inferir mejor sobre cómo responde la respuesta. ¿Vale? Respecto al control del error, pues tendré que tener en cuenta cómo voy a asignar los tratamientos a cada una de las unidades experimentales. He puesto este dibujo pensando, por ejemplo, en que yo voy a probar un tratamiento de fertilizante en una zona y esa zona está parcelada. Tengo diferentes parcelas. Unas parcelas les da más el sol, otras parcelas les da menos el sol, unas parcelas tienen algo más de caliza, otras tienen algo más de arena, otras, pues, por lo que sea, reciben más humedad porque están más cerca de un río, otras reciben menos humedad. ¿Cómo controlo ese error? Si yo quiero probar el fertilizante y me encuentro con que tengo esa parcelación que necesariamente me provoca diferencias, pues la forma de controlar el error es controlar esas diferencias y en cada una de esas parcelas probar con experimentar. No tratar todo el territorio como si fuera uno y esparcir las semillitas de las plantas que quiero fertilizar, sino, bueno, pues considerar esas parcelas, en cada una de esas parcelas, seleccionar cuántas, por poneros un ejemplo, seleccionar cómo planto mis semillas, ¿de acuerdo? Cómo planto las semillas. Una vez he plantado esas semillas, seguramente todas no las observe. Entonces, ¿cómo mido? ¿Cuántas observo? ¿Cuántas voy a medir? ¿Y cómo voy a medir? No es algo banal. No es algo banal porque me puede llevar a errores. Si yo sistemáticamente tuviera, si yo sistemáticamente tuviera, por ejemplo, en este dibujo que veis aquí, tengo plantados los plantones, los tengo plantados, ¿de acuerdo? Los huecos vacíos son plantones que he perdido en el camino y que me van a provocar error, error que no puedo controlar a priori porque se pierden, se pierden porque sí, se pierden porque sí, con lo cual yo esas posiciones ya no las voy a poder considerar para las mediciones. ¿Cómo mido? Me cojo la parcela A, la parcela B y la parcela C y mido todas estas que están aquí, todas las que están en la primera fila. Si mido solo las que están en la primera fila, en lugar de medirlas todas, ya lo descarto porque va a ser básicamente imposible la mayoría de las veces. Yo tengo una plantación, el uso del fertilizante, tengo un montón de plantas, no voy a medir cada una de las plantas, obviamente, en ese territorio, ¿vale? Entonces tendré que observar solo unas cuantas. Solo observo las primeras, las de la primera fila, pero si resulta que por lo que fuera, aquí da más la sombra que en esta zona y estas crecen de otra manera diferente, lo que me interesaría sería distribuir, aleatorizar al máximo a la hora de muestrear con el fin de que yo pueda describir de la forma más completa posible el cómo varía cada parcela o cómo varía cada tratamiento que yo esté aplicando. No es trivial en absoluto el decidir cómo tengo que observar, cómo tengo que muestrear, ¿vale? Otras cuestiones, otros temas importantes asociados al muestreo son la representatividad. Si yo tengo una población muy grande a estudiar, ¿cómo consigo una muestra que sea lo suficientemente representativa? Para que las conclusiones que yo obtenga sobre esa muestra las pueda luego generalizar a toda la población. Y cuando yo me ponga a elegir a los sujetos que van a participar en mi muestra, ¿aleatorizo o no aleatorizo? Si aleatorizo, me aseguro no estar fijándome en alguna característica especial y por lo tanto no estar generando error sistemático a la hora de recopilar información. La aleatorización, por lo tanto, es una muy buena herramienta para evitar el error sistemático. Y luego la historia de la independencia. La aleatorización me va a garantizar generalmente independencia entre las unidades que yo muestre. Si yo cojo al azar, imaginaos ahí esa foto con un montón de gente y cojo al azar cabecitas, pues lo más normal es que las cabecitas que selecciono corresponden a personas que en principio no tienen nada que ver entre sí, ¿de acuerdo? Si por el contrario yo cogiera cabecitas que están pegadas, posiblemente estuviera cogiendo personas que estuvieran vinculadas por algún tipo de relación y que podrían de nuevo estar dándome un error sistemático en una dirección proporcionándome simplemente una sección de la población. A veces no necesitaremos independencia, a veces no necesitaremos independencia, los estudios de panel, los estudios en los que yo tengo que hacer un seguimiento de la población, los estudios clínicos, los que tengo que hacer un estudio de seguimiento para ver cómo está funcionando un fármaco sobre una persona, pues obviamente las observaciones tienen que estar continuadas en el tiempo y esas observaciones a lo largo del tiempo no van a ser independientes entre sí, pero eso también lo tendré que tener en cuenta a la hora de analizar. Teniendo claras esas circunstancias de que las poblaciones necesitan estar bien representadas y para representarlas bien cuento con herramientas como la lectorización, será imprescindible también tener en cuenta al diseñar un experimento cómo de grande es el efecto que quiero detectar. Es decir, si yo estoy bien interesada por ejemplo en saber si un fármaco es efectivo, tendría que a priori comprometerme con un valor que yo sepa, un valor en mi variable de respuesta que sepa que me va a generar un efecto beneficioso del fármaco, es decir, que va a reproducir una mejoría en el paciente. Si yo estoy hablando de un nivel sanguíneo, imaginaos esto y voy a medir un nivel sanguíneo, nivel en sangre de una bacteria, ¿vale? de una infección por bacteria, ¿de acuerdo? Y esa concentración de bacterias, lo estoy diciendo al goleo, los que estéis trabajando en salud y le déis está alucinando, imaginaos que yo pudiera medir esa concentración de bacteria en sangre, ¿de acuerdo? Esa es mi variable de respuesta. ¿Cuánto se tiene que reducir? ¿Cuánto se tiene que reducir la concentración en sangre de la bacteria para que yo afirme que mi fármaco es suficientemente efectivo como para que me merezca la pena sacarlo al mercado a rebatir otros fármacos que ya están funcionando contra esa bacteria, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese efecto tengo que cuantificarlo a priori, necesariamente. Tengo que comprometerme con qué errores estoy dispuesto a tolerar que error de tipo 1 cuando estáis estudiando estadística os hablan del error de tipo 1, el error de tipo 2, es, digamos, ese margen de confiabilidad en los resultados. Cuando saquéis vuestras conclusiones, el hecho de que estéis usando p-valores de 0.05 y rechacéis con p-valores menores a 0.05 famoso, al fin y al cabo lo que os permiten es garantizar al 95% de algún modo la validez de vuestras conclusiones, ¿vale? Garantizar que con un 95% no os estáis equivocando, ¿vale? Bueno, pues ese error tolerable son los que marcamos también cuando estamos calculando el famoso n, el famoso tamaño muestral que necesito para conseguir resultados válidos. Obviamente tendré que tener en cuenta los análisis, las técnicas estadísticas, las técnicas analíticas que voy a utilizar para analizar los datos que obtenga porque en función de esas técnicas en función de esas formulitas sabéis que salen los n famosos, ¿vale? Y como decíamos antes, los recursos serán absolutamente inevitables, inevitables a la hora de luego reajustar el tamaño que necesitemos. Bien, pues hablando así, esbozo muy general que hemos dado de la etapa de diseñar, quería mostraros algunas herramientas de visualización que posiblemente conozcáis muchos y otros que a lo mejor no conocéis. El objetivo era simplemente que penséis que los gráficos no están todos inventados, que hay muchos tipos de gráficos que elegir la mejor visualización porque es lo primero que voy a hacer una vez tenga los datos, elegir la mejor visualización será una herramienta magnífica, primero para mí como investigador con el fin de saber por dónde tengo que tirar a continuación cuando yo me meta en análisis, será una magnífica herramienta para luego mostrar mis resultados en mis artículos de investigación, en mis artículos de divulgación y nos va a permitir como os digo mostrar de la mejor forma posible que es al fin y al cabo lo que siempre pretendemos en nuestra investigación cuáles han sido nuestros logros. Cuando hablamos de visualización todo el mundo piensa en los básicos, piensa en esos diagramas de barra cuando tengo que representar frecuencias o en esos gráficos de quesitos también cuando tengo frecuencias, cuando tengo datos de tipo cuantitativo como por ejemplo por expresión atmosférica me voy a histogramas o me voy a gráficos de líneas cuando estoy buscando la relación entre dos variables y una la represento en el eje X y otra la represento en el eje Y esos gráficos de líneas a veces se convierten en gráficos de áreas y así me dan una vista de cómo va creciendo un índice por ejemplo esto lo tenéis en bolsa es súper común estos gráficos cómo va subiendo el índice el índice de la bolsa cuando tengo además grupitos cuando tengo además de grupitos pues quiero ver cómo han crecido cuánto han crecido los tallos de las hojas cómo de grandes son los tallos de las hojas en función de que yo haya administrado un tratamiento A un tratamiento B o un tratamiento C a las plantas entonces bueno pues aquí en el eje Y visualizo esa longitud del tallo que es la variable respuesta y en el eje X básicamente lo que estoy representando son el tratamiento esa variable discreta que es tratamiento A tratamiento B o tratamiento C o dosis 1 del fertilizante dosis 2 del fertilizante o dosis 3 del fertilizante cuando estoy investigando relaciones entre variables que son continuas condicionantes continuos frente a respuestas continuas pues por ejemplo vamos a poner cantidad de ingesta consumida diariamente con el peso del sujeto ¿de acuerdo? bueno pues cuando estoy buscando relaciones suelo usar esos gráficos de puntitos y suelo buscar gráficos suelo buscar curvas de tendencia que interpolen esos esos puntitos para definir cuál es la tendencia o cuál es la relación que estoy apreciando entre esas variables estos son los básicos que seguro que habéis visto miles de veces miles de veces cuando os han contado algo de estadística y que sobre los que hemos de elegir cuando estamos investigando pero es que hay muchos más y hay un catálogo hay un catálogo que está muy muy completo que es este que tenemos aquí a ver si me deja pincharlo nos vamos a ir aquí y aquí tenéis el Data Visualization Catalog tiene un montón un montón de gráficos tiene un montón de gráficos y quería que además le echáramos un vistazo aprovechar la oportunidad esta para 10-15 minutitos echarle un vistazo a otro tipo de gráficos con los que quizás no os habéis encontrado tan frecuentemente y que quizás en vuestra investigación os resulten mucho más eficaces para mostrarle la información que habéis recopilado que esos clásicos de toda la vida como veis por aquí tenemos los de los de las ramas de barras de las ramas el box and whisker que son las de las ramas de cajas que hemos comentado están los Google estos los Google Chart los Google Chart ¿qué nos dicen? fijaos cómo están construidos están construidos sobre dos ejes están construidos en bidimensional pero podríamos construirlos incluso en tridimensional están representando realmente el hecho de que yo ya esté en bidimensional significa que ya estoy representando dos variables una para el eje X otra para el eje Y el hecho de que además juegue con el tamaño de los puntitos esto es como pensado en un gráfico de dispersión ese que hemos comentado anteriormente tengo una variable de tipo cuantitativa y otra variable de tipo cuantitativa en el otro eje lo que decíamos ingesta diaria y peso ¿de acuerdo? vale el hecho de que tenga pueda jugar además con el tamaño de los puntitos me permite añadir otra variable más me permite añadir otra variable más el hecho de que pueda jugar además con colores me permite añadir otra variable más con lo cual los gráficos de burbujas estos gráficos de burbujas fijaos que tal y como estaría montado aquí me permitiría estar representando a la vez cuatro variables cada colorcito un tratamiento diferente el tamaño de la bola podrían ser podría ser frecuencias por ejemplo pues cuantos plantas que estaban utilizando esta cantidad de fertilizante han crecido esto esto otro en el eje ¿de acuerdo? entonces podríamos estar trabajando con cuatro variables en un único gráfico más gráficos si tenéis alguna duda interrumpidme ¿vale? los google maps son similares y bueno están más confinados a mapas pero básicamente aquí nos lo presentan como una posibilidad de representar frecuencias conteos por zonas si yo tengo el mapa yo tengo el mapa de un territorio en el que estoy investigando algo pues con esos tamaños de las burbujas puedo representar los conteos las frecuencias y obviamente además incluso puedo incrustar el numerito para que a un simple vistazo tenga una clara imagen de cómo está repartida la población imaginaos que estoy investigando pues el número de mujeres maltratadas en cada uno de esos territorios pues simplemente con ese vistazo tengo una un flash visual oportuno de cómo se distribuye en el territorio alguno más así más interesante este el choropleth o coropleth sería más oportuno llamarlo coropleth map fijaos estamos de nuevo en mapas y estamos de nuevo esto y posiblemente estéis mucho más familiarizados aquí con que jugamos jugamos con que las delimitaciones geográficas están fijas de acuerdo en lugar de meter una burbuja gorda en cada una de esas zonas porque hay muchas y algunas son muy pequeñitas pues me puede resultar más vistoso simplemente jugar con las intensidades de color y con esas intensidades de color estoy diciendo que las intensidades de color más fuerte están representando frecuencias más grandes y las intensidades de color más flojitas más suaves me están representando menos frecuencias obviamente los códigos de color tienen que acompañar el mapa de acuerdo pero sí que jugamos a que cuando habéis visto los mapas de COVID habéis visto esto vale si os metéis en los mapas que hay la comunidad valenciana la semana pasada estaba mirando el mapa de la comunidad valenciana de cómo en cada municipio está afectando el COVID de acuerdo pues juegan con mapas de este tipo en los que la intensidad de color las zonas rojas son las peligrosas las zonas que tienen colores más suaves son pues peligrosas vamos a ver alguno más los connections los connections los connections me pueden servir un movimiento dado para conectar para conectar aquí yo cuando veo esto a lo mejor se me ocurre el cómo está migrando una cepa del virus cómo se está moviendo dónde se ha encontrado originalmente dónde se ha movido se puede seguir la trayectoria los que trabajáis en ecología podríais utilizar este tipo de mapas por ejemplo para representar las rutas imaginaos que estéis investigando cómo se mueve un determinado animal salvaje y tenéis determinadas geolocalizaciones de por qué sitio os va pasando esas geolocalizaciones las veis representando en el mapa a través de una línea continua que sigue una trayectoria para cada uno de los sujetos que estéis muestreando de acuerdo pues podría ser por ejemplo más 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 los dos mapas son mapas en los que tengo puntos esos puntos que representan representan ubicaciones ubicaciones donde pasa algo podría ser pues si estoy estudiando dónde ha habido gripe el año pasado en Australia pues cada una de las ubicaciones en las que se ha detectado un foco de gripe las podría representar en un mapa de esta forma ¿para qué me serviría? pues para ver si realmente se ha producido algún efecto epidémico en la zona hay algunas zonas que están en las que hay más casos hay mayor concentración cuando se hizo el estudio de picudo pues representamos de hecho estuvimos trabajando con representaciones de aquellas ubicaciones donde se había encontrado picudo rojo y nos daba una geolocalización una vista muy 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 cómoda de en qué zonas estaba siendo más gravoso el efecto del bicho el escarabajo y en qué zonas estaban digamos más más prevenidas nos da una idea muy muy sensata de si hay de verdad concentraciones geográficas y por lo tanto relaciones geográficas en determinados eventos los dos lo diré dot matrix chat pues nos muestran ¿qué nos muestran? fijaos que están jugando con colores ¿qué raíces nos puede estar mostrando esto? juegan con colores juegan con número de puntos los números de puntos nos pueden estar dando frecuencias los colores nos pueden estar dando tratamientos diferentes ¿de acuerdo? y además lo tenemos panelado en este caso incluso nos lo dan panelado nos lo dan panelado y nos dicen pues a lo mejor en cada territorio cuánta gente se han encontrado con la cepa cuánta gente se han encontrado con la cepa B que es roja cuánta gente se han encontrado con la cepa C que es naranja con la D que es verde con la E que es marrón fijaos que nos da una visualización muy rápida de si hay diferencias entre las zonas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que vemos? pues lo que vemos es que esta por ejemplo tiene muchos azules esta tiene muchos azules y por contra esta tiene muy poquitos entonces nos da una visualización muy rápida y esta tiene muchos rojos y esta tiene poquitos rojos y esta también tiene poquitos rojos nos da una visualización muy rápida que nos permite identificar pues como están afectando diversos bichos si es que estamos investigando bichos o bacterias o cepas en distintas poblaciones ¿de acuerdo? cada uno de vosotros además estará imaginando si en su contexto le encaja este tipo de gráficos que es lo que al fin y al cabo pretendo que hagáis el que utilicéis esto para pensar si esto os encaja o no se encaja o le podríais pasar sacar provecho el flow map viene a ser un poco como el de conexión si tengo un foco además casi que con el COVID actualmente pues los focos como se han distribuido si hiciéramos un flow map de aquí desde China que fue el foco original y con ese ensanchamiento de las flechas cuantificamos las frecuencias tenemos una visión muy rápida de cómo se ha movido el bicho cómo se ha movido el bicho y a qué país se ha afectado más ¿de acuerdo? con lo cual estamos no solo dando una visión sobre la movilidad que se ha producido sino que estamos además cuantificando con qué gravedad está afectando a cada uno de los puntos objetivos a los que llega la flecha a ver más gráficos más gráficos nos puede resultar el Kagi este el Kagi este es gracioso este es muy gracioso lo usan para para oferta y demanda en economía ¿de acuerdo? y entonces nos da fijaos que está además en dos colores y lo que nos permite es visualizar imaginaos que están representando pues la oferta la oferta de un determinado o la demanda sale la demanda de un producto la demanda de mascarillas ¿vale? pues cómo evoluciona a lo largo del tiempo que es el eje que es esa demanda de mascarillas podemos ver en qué etapas la evolución al alza que son los verdes y en cuáles ha ido ligeramente a la baja la demanda ¿de acuerdo? entonces tenemos una visión bastante rápida de cómo se ha ido produciendo el aumento y el descenso de la demanda de mascarillas por ponerle una aplicación estos los habréis visto estos los habréis visto posiblemente más relacionados con os suenan más los gráficos de barras los gráficos de barras los que ponéis colores encima para diferenciar categorías y todo esto aquí básicamente son variables categóricas cuando queréis representar dos variables categóricas ¿de acuerdo? y tenéis bueno pues en un eje vais a representar el porcentaje de sujetos imaginaos que estamos dando a los que le he dado en la pastilla A, B, C y D en el eje X y los que por ejemplo han tenido diferentes tipos de efectos secundarios tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 ¿de acuerdo? fijaos que estemos las escalas cuantificadas en porcentajes con lo cual lo que estamos midiendo con todos estos cuadritos es que porcentaje estoy visualizando que porcentaje le he dado he dicho he dicho pastilla A, B, C y D digo yo se me da la cabeza perdonad porque el Alzheimer es algo que afecta enseguida a la gente si he dado diferentes tipos de dosis diferentes tipos de dosis diferentes tipos de efectos secundarios bueno pues tengo el porcentaje de gente a la que le he dado esa dosis A y el porcentaje de gente en el eje Y que ha tenido el efecto secundario tipo 1 el porcentaje de gente que ha tenido el efecto secundario tipo 2 tipo 3 y tipo 4 y así para cada uno de los tratamientos cada una de las dosis cada una de las dosis que ha administrado del fármaco vale hay otro muy chulo y con este vamos a acabar porque como tenéis las páginas además luego os pasaré la presentación y podéis cotillear todo lo que queráis este es muy chulo este además lo propuso Florence Ditingale que es de las primeras estadísticas que trabajaron en 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 Cicapica Salud intentaba representar pues los muertos los muertos que había habido en cada uno de los meses si lo extrapoláramos es una flor vale si lo extrapoláramos pues por ejemplo a los casos de COVID esa ese reparto de la circunferencia en áreas nos permitiría cuantificar pues por ejemplo la zona azul podrían ser contagios la zona gris podrían ser hospitalizados y la zona rosa podrían ser los muertos y con esa visualización tenemos de un modo muy claro el cómo se ha comportado el COVID en a lo largo de un año tenemos una visualización muy muy cómoda de acuerdo estamos jugando con categorizar circunferencia y categorizar además cada uno de los sectores con esto con esto yo creo que vamos a acabar tenéis aquí más enlaces más enlaces es la misma página datavisproject.com son os proporcionan ejemplos de estudios que han realizado con estos gráficos con lo cual además podéis cotillear en la página anterior tenéis los tipos de gráficos y os cuentan cómo se construyen en esta página que es otra página de la misma web pues tenéis ejemplos además si os metéis vais a encontrar ejemplos de estudios en los que han utilizado este tipo de gráficos hay más webs que se hacen este compendio de gráficos como puede ser el gráficopedia y bueno en principio podéis cotillar todo lo que queráis el cómo demostramos lo dejaremos para otra ocasión o para otro curso y en cualquier caso concluir diciéndoos que uséis los recursos físicos y virtuales que tenéis a vuestro alcance para diseñar planificar y desarrollar vuestras investigaciones científicas de la mejor forma posible siendo lo más precisos lo más rigurosos y lo más fiables posible y que en la medida de lo posible uséis esos recursos que se llaman estadísticos y estadísticas que estamos ahí y que también nos gusta colaborar en cualquier ámbito y que posiblemente os podamos a veces dar alguna pista que no se os haya ocurrido con todo eso daros las gracias por la paciencia por escucharme y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis tenéis todas las referencias a continuación con lo cual pues podréis como os digo cotillear lo que necesitéis y a vuestra disposición si hay preguntas vale muchas gracias María ha estado muy bien y nos has dado un montón de ideas de dónde sacar nuevos gráficos interesantes para representar las cosas de forma mejor en cuanto a preguntas voy a comprobar un segundo como vamos de tiempo porque se solapan un poco los los talleres a ver por ahí alguien tiene una pregunta José Ángel yo tenía una pregunta un poco particular yo quería saber si en un si realizo un análisis multifactorial con dos factores y uno de los factores es el el año quería saber si se ajusta el modelo de medida repetida cuando estás trabajando con datos temporales cuando estás trabajando con datos temporales normalmente se suele utilizar modelos de series temporales o modelos de medidas repetidas si es que realizas observaciones a lo largo del tiempo sobre el mismo sujeto si realizas observaciones sobre el mismo sujeto a lo largo del tiempo si que tienes medidas repetidas si tienes observaciones anuales por ejemplo de índices de bolsa no son eso no son exactamente medidas repetidas te comento en mi caso en particular son plantas que tampoco sería sería el mismo individuo como si fuese la misma persona pero sí que sería la misma semilla con el mismo genotipo y eso se va midiendo por ejemplo la producción la variable pero la misma semilla la misma semilla no será sí bueno un 99% será igual genéticamente o un 90 y sí 99 si son semillas diferentes hay variabilidad hay distintas variabilidades como si nos dice todos los humanos blancos son iguales no son iguales todos los humanos blancos no son iguales todas las semillas de todas formas dado lo específico de tus preguntas si quieres luego en privado me localizas como tenéis mi contacto que es mi contacto por correo electrónico si quieres pues contactarme en cualquier momento y lo debatimos y lo debatimos con más calma ¿vale? perfecto no tenga duda que me puedo encontrar a tu disposición porque es que me cuesta no encuentro así de forma sencilla a nadie que pueda guiarme un poco investigas aquí en la Universidad de la Miguel Hernández sí, sí estoy aquí en la Miguel Hernández pues tenemos un instituto de investigación operativa fabuloso lleno de estadísticos sí bueno bien contáctame contáctame José Ángel y me preguntas gracias a tu disposición adiós adiós hola 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 ¿puedo hacer una pregunta más? David decide sí, sí adelante vale miren me estoy llamando del Líbano y se suena lo del rezar lo siento si se interfiere yo quería preguntar sobre cuando tienes un estudio con un número de pacientes muy reducido por ejemplo en mi caso un número de 5 y a veces habían 4 pacientes en un estudio clínico pues he notado que acogiendo el todo haciendo el estudio estadístico con SPSS me daban muchos errores y entonces me fui al doctor Balazón que en la Miguel Hernández y luego hicimos otro estudio y realmente que ha sido mucho más productivo y más correcto el de lineares mixtos de ecuación yo quería saber que cómo podemos desarrollar esta información antes de por ejemplo yo hice todo el estudio estadístico con SPSS y no me convenció entonces me fui a preguntar al profesor Balazón sobre el otro estudio y la verdad que lo hicimos muy bien y dimos unos resultados muy positivos pero cómo evitar hacer la elección de estos estudios pues el cómo evitarlos es siguiendo para no educarme claro pues es siguiendo básicamente los principios que yo he ido dando los he dado de una forma muy 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 básica vale porque sí que he ido comentando todo lo que hay que tener en cuenta cuando lo hice pero es absolutamente imprescindible de tu ejemplo es uno de los muchos en los que uno realiza el experimento coge sus datos malgasta un mogollón de tiempo y cuando llega a analizarlo se encuentra con que no le sirve nada y no puede sacar nada porque no hemos perdido tiempo en ese diseño del experimento el perder tiempo en ese diseño del experimento no es perderlo es ganarlo vale es una ganancia absolutamente vital entonces yo al final lo que quería es que os quedáis con la idea de que efectivamente hay que pensar mucho hay que pensar mucho qué es lo que quiero y cómo voy a demostrarlo porque en base a eso yo tengo unas formulitas no es el SPSS quien me resuelve los problemas si yo voy a utilizar un test de student tengo una formulita con la que puedo calcular el tamaño de muestra dependiendo de si mi población es global es homogénea o es heterogénea y se dividen grupitos y yo puedo calcular un tamaño para cada uno de los grupitos teniendo en cuenta el efecto que necesito es decir habiendo planteado el contraste de hipótesis que necesito resolver con ese tamaño del efecto suficientemente grande para demostrar que hay diferencias y que mi tratamiento va a ser válido entonces todo eso lo tengo que hacer en papel previamente preferiblemente con alguien que sepa de estadística si no tenéis los siguientes conocimientos o aprendiendo vosotros más vale yo mi recomendación me he crecido en colaboración con otras personas que os puedan ayudar con el diseño de experimento vale es siempre mi máxima no somos no somos robots no podemos saberlo todo bastante tenemos con ser expertos en nuestra materia como para encima saber toda la estadística que vamos a necesitar está muy bien que sepáis estadística y que conozcáis qué es lo que queréis hacer y conceder los fundamentos básicos pero echar tiempo dedicar tiempo a pensar qué es lo que queréis resolver cómo lo vais a resolver no si con el SPSS o con el R con qué test lo vais a resolver qué contraste vale pensar todo eso muy bien claro porque hay formulitas que nos permiten calcular esos tamaños de la muestra en base al test que yo vaya a resolver al contraste de hipótesis que vaya a resolver de acuerdo las fórmulas que están inventadas no hay que inventarlas pero uno tiene que saber qué fórmula va a aplicar para saber qué le necesita vale tiene razón es que una pérdida de tiempo la verdad que ha sido aprendizaje y luego lo más importante era que a mí no me convencían estos resultados porque veía que no coincidían con la práctica y con lo que he visto en mi ensayo clínico entonces el ser palazón sí que me ha ayudado muchísimo y me ha dirigido bastante pues se trata de eso de que ahora mismo además vosotros que estáis empezando en este mundo de la investigación apoyaos en gente no queráis saberlo todo apoyaos en gente que pueda echaros una mano para bueno pues para diseñar bien vuestras investigaciones y no haceros perder tiempo que ya bastante bastante os cuesta como para encima llegar al final después de un año dos años de observaciones para deciros ahora que es esto no me sirve claro muchas gracias muy amable ha sido muy bonita la presentación pues gracias a vosotros vale no queda mucho en verdad ya vamos un poco pasados pero han hecho una pregunta que sí que creo que estaría bien hacer que es si recomiendas algún programa de estadística yo uso software libre yo uso R R ahora mismo es el líder en estadística R es el líder por encima de SPSS y además es gratuito parece que si no usas el SPSS hay muchas academias muchas universidades en donde se enseña a la gente a usar el SPSS el SPSS luego si no trabajas en un centro de investigación no tienes recursos para comprártelo mientras que R es gratuito y continuamente está trabajando gente desarrollando librerías que pone a disposición de todo el mundo yo te diría que es mucho más rico mucho más rico que SPSS pero aleguas si yo tuve que recomendar uno desde luego R y ahora mismo hay interfaces como RStudio que nos ayudan a programar de una forma mucho más cómoda vale entonces sí que hay que programar hay que aprender un poquito a programar pero hay interfaces que nos puede ayudar a programar con lo que son comandos básicos análisis básicos y tal y nos da prácticamente una interfaz visual como nos la puede dar cualquier otro pavente comercial sí, sí vale pues voy a revisar un segundo a ver si alguien más ha dicho algo hay algunas preguntas lo que pasa es que está a punto de empezar al siguiente taller y no quiero interferir con los otros compañeros pues como tenéis mi correo poneros en contacto conmigo y en la medida que pueda pues os doy respuesta ¿vale? vale pues muchas gracias y encantado de por la invitación de haber estado aquí un saludo venga chao 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 chao